Activamente hay tres pedidos de detención que están circulando a nivel provincial y nacional que estarían involucrados con el homicidio del Chico Montaner, que son el Caki Muñoz, el Caki Leiva y su hermano, el Nano. ¿Esta gente está vinculada con la hinchada de Colón? En principio tenemos conocimiento que pertenecerían a la barra de Colón. ¿Uno de ellos tenía libertad condicional, comisario? En este momento a mí no me cuenta, eso está trabajando en la división de homicidios para el momento. ¿Y cómo se hizo el procedimiento ese día? ¿Secuentraron cocaína en el barra? No, no, no. La investigación de lo que tenemos nosotros hasta ahora no. ¿Lo que sospecha es que uno de estos tres personas sería el autor material del crimen? Efectivamente uno de ellos es el autor material del hecho. ¿Cómo se está trabajando desde la unidad regional para encontrar a estas personas? Y con distintos operativos, ¿no es cierto? Y con pedido de colaboración de otras fuerzas de seguridad y de límites provinciales.